Visita oficial a Barranca Bermeja adelantó este jueves el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry en compañía del gobernador de Santander, Didier Taveramado y el alcalde Darío Echeverry Serrano. En primer lugar, por supuesto, la vía Yuma, ya tenemos los recursos asignados, estábamos solucionando los problemas legales y de tramitología, pero ya están todos solucionados de manera que podemos empezar la ejecución y la adjudicación del último tramo que nos falta. Segundo, vimos la PETAR, los recursos también ya están adjudicados, se necesita hacer la licitación y la aprobación de quién va a ser el ejecutor y pues creo que la palabra que más hemos usado es ejecutar, ejecutar, ejecutar. El gobernador Taveramado destacó la importancia de esta visita. Ecopetrol nos presenta unas inversiones en este momento en el puerto petrolero y en el departamento de Santander, cerca de los 300 mil millones de pesos. Aquí no estamos hablando de historia, sino estamos hablando de acciones reales y de compromisos presupuestales directos y serios. Lo propio hizo el mandatario local de los barranqueños. Dos anuncios muy importantes que dio el señor presidente. Uno es que en el campo la ciria infanta va a seguir siendo explotado, o sea, van atrás de 200 millones de barriles y eso quiere decir que vamos a tener actividad petrolera aquí en el campo de la ciria infanta por lo menos para unos 10, 15 años más o 20 años más de acuerdo a la velocidad de recobro. También ha hablado en el tema de Llanito, también ha hablado en el tema de Yundó. Hay un compromiso también de que la refinería se va a mantener, que la refinería va a seguir manejando esa carga de 240 mil barriles de petróleo y que seguirá siendo la refinería más importante del país. Es la primera vez que los tres funcionarios coinciden en un encuentro, encuentro que en esta oportunidad se dio en la casa de huéspedes de Ecopetrol.